Lo que, lo que tú quieras soy Lo que, lo que tú quieras soy Un payaso sin pintura o el recuerdo de tu mar Al despertar lo que tú quieras soy Una ráfaga de estrellas o el deseo que te eleva Conceder lo que tú quieras soy Porque sería capaz de derramar la sal De recoger las huellas de tu caminar Sería capaz Sería capaz de despegar Capaz de continuar Sería capaz de despegar el mar Sería capaz de abandonar Capaz de remontar Sería capaz Sería capaz De hipotecar en mi voz Lo que, lo que tú quieras soy Una patria, una frontera O el soldado al que le ordenan Disparar Lo que tú quieras soy Por ti sería capaz Por ti sería capaz de iluminar el mar Capaz de continuar Capaz de continuar Capaz de continuar Capaz de despegar el mar Sería capaz Sería capaz Sería capaz De hipotecar en mi voz Lo que, lo que, lo que tú quieras soy Lo que, lo que tú quieras soy Capaz de despegar el mar Capaz de despegar el mar , lo que tú quieras soy Veriamente el mar Capaz de despegar el mar Capaz de despegar el mar Por ti sería capaz de regalar mi edad, de prestar las canciones que te hacen volar Sería capaz, sería capaz de despegar, capaz de continuar Sería capaz de despegar el mar, sería capaz de abandonar, capaz de remontar Sería capaz, sería capaz de despegar, capaz de despegar Lo que, lo que yo quieras soy Lo que, lo que yo quieras soy Lo que, lo que, lo que yo quieras Hoy la vida planeando este viaje, hoy sin maletas llevaré mi corazón Sin diccionarios voy cargado de caricias Por los senderos del sentir y del amor Por el camino encontraré las direcciones Tras la huella que me marca la razón Planeando por las sombras de tus risas Con la esperanza de alcanzar tu corazón Por eso yo te quiero contar que Surcaré los senderos de tu vida Caminaré por los poros de tu piel Buscando tus caricias, intentando la locura Buscando lo que nunca encontré Surcaré los senderos de tu vida Caminaré por los poros de tu piel Buscando tus caricias, intentando la locura Buscando lo que nunca encontré Tras las heridas que se sufren en el viaje La única cura son tus besos y tu amor Con tus manos enredadas en las mías Y la dulzura de tus labios y tu voz Y ahora yo te quiero contar que Surcaré los senderos de tu vida Caminaré por los poros de tu piel Caminaré por los poros de tu piel Buscando lo que nunca encontré Surcaré los senderos de tu vida Caminaré por los poros de tu piel Buscando tus caricias, intentando la locura Buscando lo que nunca encontré Surcaré los senderos de tu piel Surcaré los senderos de tu vida Buscando lo que nunca encontré Buscando tus caricias, intentando la locura Buscando lo que nunca encontré Surcaré los senderos de tu vida Caminaré por los poros de tu piel Buscando tus caricias, intentando la locura Buscando lo que nunca encontré Buscando tus caricias, intentando la locura 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 Buscando tus caricias, intentando la locura